María es, para mí, un personaje ícono de Puerto Plata, y la puertoplateña más puertoplateña es María. María, ¿cuál es la situación de Puerto Plata ahora mismo? ¿Cuál es, sobre todo, de la zona? ¿Qué se inundó en Puerto Plata, María? Mira, en Puerto Plata se inundó, yo te podría decir, la tres cuarta parte de la ciudad. ¿La parte baja? Óyeme, toda la parte baja, porque aquí tenemos el problema que el nivel del agua del mar es por encima del nivel freático de la ciudad. Entonces, cuando todas las aguas bajaron de la montaña, todos los ríos, que bajan 16 ríos de la montaña Isabel de Torre, todos se volcaron en agua. Espérate, María, ¿y en el Isabel de Torre nacen ríos? Nacen 16, que podríamos decirle que son riachuelos, pero hoy, en la semana pasada, todos se volvieron ríos. Inclusive, el violón, que era la toma de agua a principios del siglo XIX, que apenas tenía un hilo de un chorro de agua. Aquello era impresionante, porque ese río pasa detrás de mi casa, inclusive, toda la simiente de la pared de mi casa se la llevó al río. O sea, por eso yo tomé varias fotos desde la altura de mi casa al río. El río Los Mameyes, el río Los Domíngues, el río Cabú, un poquito más al oeste. O sea, todos los ríos de Puerto Plata se volcaron. Que es lo que pasa, que hasta la corriente, el agua está por encima de los ríos, pues el agua prácticamente no podía salir. ¿Y qué daño ha producido, María, qué daño ha producido en la ciudad? En la ciudad, por ejemplo, ha producido muchísimos, en el área de Los Domíngues, de Los Ginebras, se han llevado muchísimas casas, se han inundado las casas. En la plena ciudad, en el barrio hay un barrio que se llama Haití, Gregorio Luperón, el agua está a la mitad de ventana. Y desde Luperón hasta Sosúa, ¿qué daño se puede registrar como importante? Había, por ejemplo, el río Sabaneta, que se volcó todos los ríos, los riachuelos, el río Camú, el río Yásica, todos los ríos, Julito. Aquí todos los ríos tenían agua, aquí no había un río que no tuviera agua. Y entonces, por ejemplo, en la parte cerca de donde yo vivo, que es la parte, vamos a decir, baja, y es la parte que como la ciudad no puede crecer para el oeste, ni puede crecer para el oeste, crece para la montaña. En toda la montaña, inclusive hubo deslave en la montaña, porque han hecho una serie de viviendas muy cerca de la montaña, hace el talón y el agua toda, la ciudad entera se inundó. Había gente que andaban en bote a 300 metros de mi casa. Bien. María, estábamos escuchando personas que han sido entrevistadas, y tú sabes que hay alguna gente que no tiene conciencia de lo que es una ayuda social y de lo que es una ayuda personal. Hay gente que dice, yo no quiero colchones, ni comida, ni ayuda. Yo quiero que el gobierno me haga mi casa. ¿Realmente se destruyeron muchas casas? Muchas casas, no solo que se destruyeron, yo estuve tomando fotografías hace como tres días por el barrio Los Domínguez, que hay tres casas que están, que si muere la lluvia, esas tres casas yo sé que van a colapsar. Hay muchas casas que se han destruido, pero yo te diría que la más necesitada para la gente son colchones, que se han mojado todo, colchones, ropa. En mi caso específico, que es el motivo de mi llamada, es porque tú sabes que yo todos los años hago una entrega de 250 paquetes a los niños. Sí. Pero no es entregar 250, es convivir con 250 niños todos los años. En una hora que yo pongo en mi casa, que tú sabes que tengo un paquete muy grande, inclusive tú me has ayudado y tu mujer muchísimas veces. Este año mi meta es subirlo a mil, o sea, yo apelo a mis amistades, a mis amistades de las Fuerzas Armadas, a mis amistades muy especiales de la Armada Dominicana, que me ayuden a conseguir para yo hacer mil paquetes, invitarlos a mi casa, a una comida que tú sabes que yo lo hago, para ver si yo puedo llegar a una meta de mil paquetes. Bueno, te voy a dar una noticia buena. El doctor Cruz Jiminyan nos llamó y nos dijo que una fundación que él representa aquí en el país, tiene disponible mil fundas de arroz, de cinco libras cada una, de arroz vitaminado, y mil paquetes de pañales de los Pumper, así es que te lo vamos a hacer llegar a ti. Lo único, lo único que queremos es la prueba de cuando lo, como tú haces tu cosa allá, que cuando haga la distribución, nos manden los videos para enviárselos a los americanos de Florida, que hicieron el envío del arroz y los pañales, así es que vas a recibir el fin de semana esas dos cosas. Pues perfecto, porque tú sabes que yo tengo una casa que tiene un barrio muy grande. Sí, 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 ahí tú no lo estás viendo, pero en televisión estás tú, justamente en una fiesta navideña de la que hacíamos allá con tu nacimiento. Pero precisamente yo no he hecho fiesta porque yo creo que Puerto Plata no está de fiesta, no, no está de fiesta. Pero sí, yo abrí mi casa ya, todos los sábados y todos los domingos, desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, para todo el que quiera venir a ver algo similar a lo que tú estás poniendo en pantalla.